¿Qué es la ley para conservar el registro? Las finanzas de ambos institutos están a cargo de los interventores designados por el INE para evitar desviaciones. Ambos partidos recibirán aún así sus prerrogativas hasta diciembre próximo, pero ya lo dispondrán de ellas, toda vez que estos recursos deberán destinarse en orden de prelación a la liquidación de los trabajadores, pago a los proveedores, impuestos y multas aplicadas por el INE. Y si bien será a partir del enero cuando ya no reciban recursos económicos a partir del inicio del proceso de liquidación, en septiembre ya no tendrán spots en radio ni en televisión, ni representación en el Consejo General del INE. Ambos podrán mantenerse en el plano estatal como partidos locales en aquellas entidades en donde durante los comicios pasados hayan obtenido al menos el 3% de la votación en el ámbito local. ¡Gracias!